Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial. Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hacer un análisis simbólico y comparativo, un análisis simbólico y comparativo de dos personajes importantes, Roxana Kramer y Rupert Sheldrake. Vamos a comparar la perspectiva filosófica, positivista de Roxana Kramer, una Ph.D. argentina en filosofía con un enfoque bastante sociológico versus el gran Rupert Sheldrake, este biólogo Ph.D. en lo que es las ciencias bioquímicas, creador de la teoría de los campos mórficos o morfogenéticos. No vamos a hilar muy fino en lo que es conceptos porque ustedes tienen acceso en el mismo YouTube a sus libros, a videos y toda la información que hay en internet sobre estos dos personajes. De Roxana Kramer más especialmente en lo que es libros y YouTube y de Rupert Sheldrake tiene más de 30 o de 40 artículos académicos científicos desde anglosajón o inglés sobre los campos morfogenéticos, libros, publicaciones y especialmente el video de Rupert Sheldrake que fue prohibido en internet, especialmente en YouTube, el libro que se llama Dogmas de la Ciencia. Dogmas de la Ciencia y tiene un libro que también habla sobre ello, pero les recomiendo el video Dogmas de la Ciencia porque en la ciencia también hay dogmas, hay muchos mitos, hay muchas creencias centradas en pensarle a la ciencia únicamente desde una perspectiva materialista y no se toma en cuenta los avances en lo que tiene que ver con la física cuántica, con la química cuántica y otras ramas importantes de los avances de la ciencia. Es decir, que la ciencia no es sinónimo de materialismo. La ciencia ha ido teniendo grandes avances en lo que es la energía. Tenemos una, como muchos dicen, una ciencia post-materialista diferente a la de Roxana Kramer que es una ciencia más centrada en el materialismo. Pues de esto quería hablarles y no solamente hay los dos, digamos tenemos un materialismo científico pero también hay un post-materialismo científico. En el lado de ligado, no digo que sea igual, pero sí al lado de la perspectiva materialista de la ciencia, pues tenemos al agnóstico y a prácticamente ateo, Richard Dawkins, tenemos a Gerardo I, tenemos a Karl Marx, Albert Ellis, Friedrich Skinner y digamos que Freud, Sigmund Freud también tuvo una concepción hasta cierto punto materialista de lo que es la psicología a través de la fundación del psicoanálisis. No es como muchos consideran que Freud fue post-materialista, no, más bien él fue muy materialista, se centró mucho en las teorías de Darwin, en los instintos y en las teorías sexuales, pues tenía un enfoque bastante científico, quería que el psicoanálisis sea una ciencia, pero evidentemente que no lo logró a pesar de que en muchas universidades se divulga el psicoanálisis. Estas son las perspectivas materialistas, digamos la de Roxana Kramer y la de estos otros personajes que he mencionado. Mientras que en la línea post-materialista de la ciencia, en la perspectiva post-materialista de la ciencia tenemos a Rupert Sheldrake, pero también, para no quedarme solamente en él, también hay otros personajes que les invito a que los revisen, hay mucha información en YouTube, en artículos académicos, en libros, etcétera. Por ejemplo, tenemos al físico Roger Penrose, al físico Amit Goswami, tenemos el canal de YouTube que se llama Sabiduría Desatada, de este físico que se llama Fernando Sánchez Turrión, sí, Fernando Sánchez Turrión, no sé si es Turrión o Turrión, ahí tengo un, bueno, si es que me equivoco me sepan corregir, Fernando Sánchez Turrión, de España, es el canal muy interesante que se llama Sabiduría Desatada. En ese canal, he revisado también mucha información valiosa, él habla también del post-materialismo, de una ciencia post-materialista centrada en lo que es las investigaciones cuánticas, de la física, de la biología, de la química, etcétera. Entonces, este canal sí les recomiendo muchísimo, de Fernando Sánchez Turrión. Tenemos al físico Frithjof Capra, que escribió un libro muy interesante por allá por los años setentas, si no me equivoco, que se llamó o que se llama el Tao de la física, que les recomiendo muchísimo, para contrastar con esta visión materialista de la ciencia. También tenemos al físico David Boone, que escribió o que fue promotor de la teoría del orden implicado, muy importante este físico de mediados y de la segunda mitad del siglo XX. Y tenemos al médico, psiquiatra Stanislav Grof, que fue o ha sido, todavía vive, es el fundador de, o uno de los principales fundadores de la psicología y la psicoterapia transpersonal. Hay un libro de Manuel Almendro, de España, que les recomiendo mucho. Ahí habla sobre la psicología y la psicoterapia transpersonal, y ahí nombra, entre muchos otros, a Stanislav Grof. Sí, entonces, aquí tenemos, para no centrarnos únicamente en los debates o en el dualismo de Roxana Kramer versus Rupert Sheldrake, tenemos a otros personajes también. Entonces, en mi canal, siempre invito a contrastar, a comparar, no solamente a dos perspectivas, sino muchas más, ¿no? Desde los extremos del dualismo vamos viendo otros personajes que nos pueden dar luces, nos pueden dar indicios, o aportar a cuestionarnos los extremismos del materialismo científico versus el post-materialismo científico, ¿sí? Vamos contrastando con otras fuentes, siempre es importante revisar otras fuentes, otros canales de YouTube, etcétera. Entonces, por ejemplo, además del canal de Roxana Kramer, que creo que es importante, ¿sí? No lo sigo ya permanentemente, pero algunos videos me han interesado. Y el canal, por ejemplo, Sabiduría Desatada de Fernando Sánchez Turrión, ¿sí? Fernando Sánchez Turrión, el apellido, el segundo apellido, tuve ahí un... no me acuerdo, ustedes me corrigen si es Turrión o Turrión, sí, este español, que creo que es importantísimo ver sus videos para complementar también con los de Roxana Kramer. Y el video que les había dicho, les repito nuevamente, el video de Rupert Sheldrake, Dogmas de la Ciencia. Ese libro fue prohibido, fue sacado de YouTube y después mucha gente reclamó y se lo colocó nuevamente, ¿sí? Entonces, me da la impresión de que a veces hay dogmas, dogmas que se convierten... Algunos la ciencia le convierten como si fuera una religión, ¿sí? Un dogma. Entonces, por eso es que es importante Rupert Sheldrake en este sentido para complementar el pensamiento de Roxana Kramer sobre el materialismo. Entonces, creo que materia y posmateria o materia y energía son aspectos importantes. No hay una sola ciencia. No se puede hablar de la comunidad científica en general, sino que hay ciencias en plural y hay una ciencia más centrada en el materialismo y hay una ciencia centrada más en la... en la metafísica, ir más allá de la física materialista, sino que se está investigando ya desde hace más de 100 años en lo que es la energía. Y la materia es solamente un nivel o un estado de la energía. Y eso ya lo formuló Albert Einstein en algunas fórmulas que son reconocidas a nivel internacional a través de la teoría de la relatividad. Teoría de la relatividad de Einstein. Yo tengo conocimientos muy generales, no soy un especialista en el campo, pero en cambio sí pudiéramos profundizar en los postulados de Roger Penrose, que es un físico, Amit Goswami, que también es un físico, David Boom, que también es un físico, Frithjof Capra, que también es un físico, y por supuesto en la perspectiva médica y psicológica de Stanislav Grob. Ahora, no quiero decir que sean los únicos, esto solamente es una pequeña muestra de muchas personas que siguen el materialismo científico y de otras personas que siguen el postmaterialismo científico. Entonces, digamos, es una representación simbólica de esto. Y si bien Richard Dawkins y Stanislav Grob están a los extremos, o Karl Marx y Grob, digamos, están hasta cierto punto en los extremos, hay puntos un poco más intermedios para tratar de conciliar, de ver esos puntos en común entre el materialismo científico y el postmaterialismo científico. Entonces, eso hay que tratar de indagar. Eso, eso, invitarles a que se suscriban a mi canal de YouTube. También tengo mis libros publicados en Amazon. Tengo más de 10 libros. Tengo 12 libros publicados en Amazon. Tengo más de mil videos en mi canal de YouTube. Y también invitarles a mis cursos que doy en Udemy. Tengo alrededor de 30 cursos en la plataforma Udemy que son muy accesibles al público. Eso, y además también he hecho otros videos recientes comparando la ciencia con el arte y utilizo simbólicamente, no literalmente, simbólicamente a Roxana Kramer y Alejandro Jodorowsky y pues ya hice un video comparando el materialismo científico versus el postmaterialismo ligado a lo que es el arte. Sí, porque el arte también es tan importante como la ciencia. Asimismo, como el materialismo es importante, tan importante como el postmaterialismo. Si queremos estudiar postmaterialismo, primero tendríamos que estudiar el materialismo. Entonces, son dos perspectivas complementarias, complementarias, opuestas, pero complementarias. Y hay que ver esos personajes que tienen aspectos en común, que investigan aspectos en común entre la materia y la postmateria, o el materialismo y el postmaterialismo. Ya para no caer en estos dualismos tan extremos, sino que son dos opuestos, pero complementarios. Tanto las perspectivas, los autores, los artículos, los datos que nos da Roxana Kramer sobre diferentes temas, pero asimismo como las perspectivas similares a la de Rupert Sheldrake, este gran PhD inglés, biólogo, especialista en ciencias naturales, promotor de la teoría de los campos mórficos y de los campos morfogenéticos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, amigos. Me despido. Cuídense mucho. Sigan los otros videos. Pasen bien. Chau, chau. Sigan los otros videos. Sigan los otros videos. Sigan los otros videos. Sigan los otros videos.